El clima fresco, la imponente vista a la Laguna de Apoyo y la ciudad de Granada, combinado con los zones nicaragüenses, son las características esenciales por el que el Mirador de Catarina es uno de los lugares de excelencia para visitar. ¿Por qué decidieron ustedes visitar Catarina? Porque me gusta mucho el lago, el lago, eso es lo que me encanta mucho, me encanta demasiado, el clima todo fresco. Muy bonito también, mucho turismo, estamos empezando a mirar el Mirador, así que se ve muy bien todo, así que vamos a recorrerlo para conocer más. Se siente el turismo muy respaldado por la seguridad que hacen ustedes acá, no hemos tenido ninguna sorpresa, gracias a Dios. A esto se suma la seguridad que se respira en este corredor turístico, que mensualmente es visitado por más de 40.000 personas que disfrutan de este atractivo, ubicado a 35 kilómetros de la capital. El turismo es el tema de la seguridad ciudadana, que lo hacemos por medio de ese hermanamiento que tenemos como instituciones, con la Policía Nacional, que nos da una cobertura importantísima acá en el Mirador. La gente se siente segura, la gente anda caminando por los senderos, se moviliza, y sabe que la presencia policial está haciendo como un respaldo, una seguridad, para que la gente esté tranquila, venga a disfrutar del Mirador. Este pedacito de nuestra Nicaragua, siempre linda y bendita, ofrece una variedad de opciones para nacionales y personas de países amigos, un destino ideal para disfrutar.